La actriz expuso la dura situación que le tocó vivir en uno de los mejores momentos de su carrera. Cuando un artista joven logra un estrellato total en lo que se dedica, el lado B es que muchas veces se pueden perderse en la fama o incluso verse afectados por la exposición. Esto último le ocurrió a Laura Esquivel, quien reconoció que tuvo trastorno de ansiedad y depresión. La actriz logró su pico máximo gracias a la novela de Patito Feo. Junto a aquella tira para adolescentes, lograron conquistar el mundo. Llenaron estadios y se robaban toda la atención en la televisión, que por aquel momento no tenía otro programa que mercara tanto la diferencia en cuanto al ranking. Sin embargo, cuando todo acabó para algunos protagonistas se hizo muy cuesta arriba. Estaba cumpliendo mi sueño, pero ningún niño, ningún adolescente, preadolescente, está preparado, ni tiene las herramientas para tanta exposición. «Más allá de que yo tengo una familia mega presente», destacó Esquivel. Transitando por un momento oscuro de su vida, Laura recordó cuál fue la peor situación que le tocó vivir, lo más fuerte fue cuando terminé la secundaria. «Siempre sentí la necesidad de tener algo fijo, esta cosa del altibajo del trabajo artístico que un día trabajas, un día no, un día te va bien, un día te va mal. No quería eso para mi vida. Sentía que era emocionalmente muy pesado de manejar». Producto de esa inestabilidad y no saber cómo manejarlo, a Laurita le comenzaron a surgir diferentes problemas anímicos. Si bien se refugió en terapia y gracias a eso logró salir adelante, no pudo evitar toparse con la ansiedad y una angustia muy pronunciada. «Estaba sola adentro mío. No podía comunicar ni siquiera a mis papás lo que me pasaba. Lo pude entender recién diez años después de esta adolescencia, a mis 23, 24 quizás. Con terapia. Mi actual terapeuta me ayudó muchísimo a sanar y a entender», le confesó la actriz en una nota a Infobae. Entre sus dichos más fuertes, confesó qué tipo de trastorno sufrió, «había un trastorno de ansiedad. Yo tengo una personalidad bajo perfil, esta cosa de la exposición capaz no es tan lo mío. Tengo que aprender a manejarlo». No tenía idea cómo se llamaban estas cosas, había otro cuadro más de depresión, me acuerdo que eran días de sentir mucho vacío. C многéan niños de enfermera, te conquistó el corazón, me acuerdo que eran días de sentir creepy. Gracias por ver el video.